Sean bendecidos esta mañana nuevamente Te damos gracias a Dios porque Dios es un Dios bueno Tanto así que se multiplicó la comida y se al final Quieren comer, pues traigan a todos Es que Dios es un Dios de publicación Dios es un Dios que hace cosas grandes Desde que conozco al Señor, nunca lo he visto hacer a él pequeño Siempre he visto a Dios hacer cosas grandes y maravillosas Y lo más grande que ha hecho Dios eres tú Tú eres la creación con la que Dios conozco a Dios Y cuando Dios envió a Jesucristo Lo envió por un propósito maravilloso Él sabía a qué venía a la tierra Él sabía que venía para ser inmolado Él sabía que venía para ser sacrificado Él sabía que venía a sufrir Cuando tú y yo nacimos Hace tantos años atrás Y cuando fuimos tomando uso de razón Ninguno de nosotros sabía a qué veníamos a la tierra No pudimos elegir nuestro nombre No pudimos elegir el país donde nacer No pudimos elegir a nuestra madre o a nuestro padre No pudimos elegir la escuela quizá donde fuimos o el kinder Y eso me hizo mucho Pero Jesús sí sabía que venía Y cuando Jesús vino a la tierra Vino a conquistar lo que se había perdido Él vino a restaurar todas las cosas Porque Él te escogió aquí desde antes de la fundación del mundo Y hoy el mensaje es muy claro Es muy preciso Es muy conciso Y es pequeño Yo no predico largo Bienaventurados los pastores que predican corto Con unción Eso sí Porque hay unos que predican largo sin unción Y lo que vale es la unción Amén Si yo le digo Sé cómo dice ese canto Yo no sé lo que tú has venido Pero de mí me da la palabra de Dios Y sé cómo me despreciamos Tenemos que aprender a veces lo que cantamos Yo sé que usted vino Porque el Espíritu Santo le trajo Porque el Espíritu de Dios quiere bendecirle a través de la presencia de Cristo Porque usted hoy es tiempo del Espíritu Santo Porque usted Cristo le compró a precio de sangre Usted vale la sangre de Cristo Amén Usted vale más de lo que Dios dice Usted vale más de lo que usted cree Usted no es cualquier cosa Usted es una hija Y un hijo de Dios Comprados a precio de sangre Y por eso es que estamos aquí Porque estamos agradecidos Por eso viajamos Por eso hacemos muchas cosas Humildemente como sea Pero lo hacemos para la gloria del Señor Porque si aquí hay alguien que merece ser alamado y glorificado Y dignificado Es el Rey de Reyes El Señor de señores Jesucristo Si a mí me hubiera dicho eso Yo grito y aplaudo Y bueno Me pentecostalizo ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! 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 Nos hemos sabido que venía Y quizá pasó muchas situaciones difíciles en su vida Quizá lo traicionaron Al Señor también Quizá le faltó el alimento alguna vez Al Señor también Quizá no pasó una buena noche El Señor tampoco la pasó ¿Sabe? Jesucristo no vino aquí a un jardín de rosas Jesucristo vino Y desde el momento en que apareció la tierra Fue el sufrimiento Así que usted prepárese Porque en el sufrimiento Dios se glorifica En la prueba Dios está con usted En el desierto Dios está con usted Y el mar se abre para que usted pase en seco Y el jornal se abre nuevamente Para que la iglesia avance Tenemos que avanzar No podemos no nos tenemos La religiosidad impide muchas cosas Pero la libertad del Espíritu Santo Hace cosas grandes Hace cosas maravillosas Y de eso vamos a hablar en este día Quiero tocar un texto O varios textos En el capítulo número 5 Del libro de Juan Evangelio de Juan Y dice la escritura Yo lo voy a leer Y después le hablo rápidamente Yo sé que Dios va a tocar su vida Si usted vive enfermo Usted no se puede ir como usted vino Usted se tiene que ir sano ¿Sabe por qué? Porque el Salvador está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo está aquí Quizás se viva para recibir una palabra De parte de Dios Y así va a ser Pero lo más importante es que Dios habita en ti El Espíritu Santo habita en ti Y cuando el Espíritu Santo habita en ti Tú tienes todo de Dios Lo único que necesitas es abrir tu corazón Abrir tu boca Y decirle Señor En ti háblame Y Dios te va a hablar Dios te va a usar Para grandes cosas Y grandes propósitos Hay mucha gente Que está escuchando A muchas personas Usted no escuche a nadie Escuche la voz de Dios A través del Espíritu Santo A través de la palabra A través de la nación A través de ese momento En que usted se encierra Y habla con el Señor Es lo mejor Y le voy a contar Alguna experiencia Del campo misionero En un ratito Pero dice la Escritura Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y ahí en Jerusalén Cerca de la puerta De la soberana Es un estanque Llamado de Abreo Betelda Betelda significa Manantía de la misericordia El cual tiene cinco pórticos En esto que hacía Una multitud de enfermos Ciegos, mojos Y paralíticos Que esperaban El movimiento del agua Porque un ángel Que se envía De tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que primero Que se envía el estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese ¿De cuál? De cualquiera ¿Una vez que está a tu lado? De cualquiera No hay nada imposible Para Dios ¿Hablar de imposible Para Dios? ¿Verdad que no? No hay nada imposible Para Dios Nosotros Somos el problema Limitamos a Dios Creemos a medias Porque nos esperanzamos En alguien Cuando alguna cosa Usted Tiene que depositar Su rinda En el que la compró Rendirse Diga conmigo esta palabra Me tengo que rendir Hace muchos años Asaltaron una firma mía En la capital En la capital aquí En el parque central En San José Me imagino Que todos lo conocen Y dice que ella Iba caminando Y ella era muy orgullosa Y le gustaba Vestir bien Y sus aletitos Y estaba muy bonita La muchacha Iba caminando Y dice que de momento Vinieron dos hombres Uno por un brazo Y el otro por el otro Y le dijeron Mi amor Y ella se queda así Pensando que era Alguien conocido Y no los conocía Dice mi amor Eso es muy sencillo La vamos a asaltar Usted le dice Con dolor O sin dolor Y ella dice Que temblaba Pero la sostenían Estos dos hombros De los brazos Y ella dice Con amor Y el peor El reno El anillo Y los aretes Y todo lo que andaba Ella dice Que ese fue el día Más amoroso de su vida Donde todos Lo dieron por amor ¿Se imagina? Así es No hay usted Que no tiene que sufrir Usted no tiene que ir A la cruz Porque ya Jesús Fue por usted Usted entregue Su corazón En amor Y ríndase En agradecimiento ¿Verdad? A usted Jesucristo No vino con un revuelve Y le dijo O me aceptas O te mato ¿Verdad que no? Jesucristo La cruz Se dejó clavar Se dejó perforar Su costal Pasó 18 horas En el transcurso Del proyecto Al Bólgota Al monte de la calavera Como algunos le llaman Al Calvario 18 horas De agonía Porque lo quería matar Los mismos De su cuerpo Para que usted y yo Hoy tengamos vida Y vida En abundancia Si usted no está teniendo Vida en abundancia Es porque hay algo Que no está bien en usted Hay algo Que tenemos que transformar Hay algo Que tenemos que cambiar Porque Dios es abundancia Dios es gusto Dios es felicidad Aunque estés en la prueba ¿Sabe? Yo en este momento Tengo a mi mamá Grave En el hospital Hace tres días He empezado La reportan Estaba Es un anciano 97 años Pero está mejor Que usted Que yo Amén Pero sabe Lo que yo Digo de esta mujer Que desde que yo Tengo nueve años Ella conoce al Señor También Y esa mujer Tiene una fe Nunca le ha oído Quejarse Nunca le ha oído Hablar en contra de Dios Siempre dice Que sea la voluntad De Dios En manos de Dios Estamos seguros Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera ¿Sabe cómo se llama eso? Rendición total Cuando rendimos al Señor Es lo que usted y yo Tenemos que hacernos Rendirnos al Señor Y ahí está En cualquier momento Yo puedo recibir Una noticia Que me dé cansada Es Tu mamá partió Con el Señor Y gloria a Dios Porque se va a gozar Va a dormir Y después se va a gozar Pero ¿Sabe por qué? No aparento un dolor Porque no lo tengo Porque me uso En el Señor ¿Me explica? A ese nivel Nos llevamos Ahí estaba Dios Viendo a Jesucristo Siendo crucificado Y Él estaba con Él No fue que Dios Abandonó a Jesús No, Él estaba Con Él Siendo crucificado Pero Dios Quinto la mirada Del pecado Porque el pecado Le repugna a Dios A con lo que tiene Que repugnar a ti A partir de hoy Todo lo que es pecado Apártate de eso Todo lo que te haga Contaminar tu alma Apártate de eso Si tienes que dejar Gente que te contamina Aparta a esa gente Porque el único Que pudo la vida En la cruz del primario Es Jesucristo Por ti y por mí Para que tengamos vida Y vida Y abundancia Y ahí está Jesús Y Jesús Encuentra un hombre Que está paralítico Por 38 años No era fácil Y Jesús Pudo llegar Y sanarlo Decirle Oiga Él debe estar ahí Levántese Camine Haga algo productivo Pero no Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres algo? ¿Quieres ser sano? Es como que yo le pregunte A usted Si usted tiene hambre Y yo le diga ¿Quieres comer? ¿Verdad que no suena? Porque hay gente Que se acostumbró A su condición Hay gente Que no quiere salir De donde está Hay gente Que se acomodó Ya en una silla Hay gente Que está acomodada Y no quiere dar un paso Pero Dios Se llama No solamente a ti Sino a la iglesia Del mundo en general A avanzar Y conquistar ¿Sabe por qué? Porque Cristo Está a las puertas Y usted tiene que Comenzar a vivir una vida Una vida de abundancia Una vida de abundancia Que Dios da Es una vida Que usted Donde quiera que va Va a notar Que usted llegó Porque la unción Del Señor Se le va a pegar A la gente Algo tiene que pasar Cuando usted camina Algo tiene que pasar Cuando usted habla Porque si la gloria De Dios Y la presencia De Dios Está en usted Algo tiene que pasar La iglesia No puede Desapercibir La presencia De Dios Hay iglesias Que no tienen Presencia de Dios Hay personas Que hablan de Dios Pero Dios No está en ellas Y hoy Tenemos que provocar Presencia de Dios Para hoy Mañana y siempre Porque Él no cambia Él es el mismo El día de mañana Él sigue siendo Maravillas Importantes Y mirándolos Todos los días Si usted no la ve Es porque no quiere Le estoy hablando A la gente De Facebook No ustedes Estamos aquí Para los que están Allá afuera ¿Me pueden escuchar? Dios quiere hacer cosas Soy yo Siento la presencia De Dios Pero no porque Estoy aquí Sino porque la veo Usted tiene que vivir La presencia de Dios Usted viene aquí A adorar al Señor A salir A servir Ese es el propósito Del Señor No importa Cual llamado tengas Eso no te hace grande El grande Se llama Jesucristo A mí a veces me dicen ¿Cuál es un misterio? Y yo le voy a decir Tengo 40 años Y todavía no sé No sé Porque la gente Quiere llamarse De una forma O de otra A mí que me llame Hijo de Dios Sigo siempre Al mismo Sigo el fin Que Jesús Me rescató De la calle Siendo un niño Y le voy a seguir Al Señor Hasta el último día O que me lleve O que yo me muera Me muero Con las botas puestas Gloria a Dios Pero Jesús Me pregunta A este hombre ¿Quién es? Ser sano Porque el Señor Sabía lo que estaba pasando El Señor Sabe lo que está pasando En ti El Señor Sabe lo que a ti Te retiene El Señor Sabe En qué estante Tú estás El Señor Sabe que a veces Quieres caminar Para el frente Y echas dos pasos Al frente Y tres para atrás Y que vuelves otra vez Porque el Señor Quiere que usted Definitivamente Lo siga Y no se devuelva Amén Yo no sé Certear el pasado Pero a mí me ha pasado ¿Cuántas veces Hemos querido Tirar la cuella? Sí, Señor ¿Cuántas? Sí, Amén ¿Cuántas veces Ha venido? Y yo quiero darte Un secreto Cuando usted Aprenda a orar No va a pedir oración ¿Están aquí? Cuando usted Aprenda a orar Usted no necesita Pender oración Porque usted Se conecta Con el que le puede Contestar Usted se conecta Con el dador De la vida Usted se conecta Con el que puede Hacer el milagro Usted No puede Depender De la oración De alguien No Usted tiene que Depender De su propia voz Porque si Cristo Viene en este momento Usted no va a decir Bastión Dame la mano Y levante No se levanta solita O se queda solita O se queda solito O se queda solita Hemos hecho Una dependencia De la gente Y le hemos hecho Una dependencia Del Señor Cuando usted Escúchale bien Aprenda a orar No pide oración No es que ahora Se le pide una oración Entiende Pero que sea específico Conéctese con Dios Entre en su aposento Cierre la puerta Pegue cuatro gritos Moque Llore Chille Delante de Dios Y ahí En los secretos Cuando usted salga La unción de Cristo Le va a dedicar Usted va a tocar Al enfermo Y el enfermo Va a sanar La gente Escobar libertad Yo voy a los lugares Eso no pasa Dios siempre libera Dios siempre hace cosas Él es el grande Él es el grande Diga conmigo Él es el grande Él vive en mí Él vive en mí Dígalo Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Comience Dígalo Él vive en mí Hasta que usted lo crea Porque si Él vive en usted Usted no puede ser La persona que es Usted no puede tener Esa mente derrotista Usted no puede tener Ese sentimiento Encontrado Ay nadie me quiere Todo el mundo me rechaza No puedo ¿Vamos a ir? Así estaba ese paralítico Y Jesús le dijo ¿Quieres ser sano? Cualquier idea Lógico Pero tal vez Él estaba muy contento Ahí no había Ya estaba acostumbrado 38 años Casi nada ¿Verdad? Quizás usted no está paralítico Quizás usted puede caminar Pero usted está paralizado Su mente Usted está paralizado Porque le dijeron No puede No vaya Usted no tiene llamado Usted no puede Siempre hay gente buena Para decir Todas las cosas Que Dios dice Que usted sí puede Jesús iba Para la cruz Y Pedro dijo Aquí no matan a mí Pero aquí no Nadie te va a tocar Será guapo ¿Verdad? Será bravo Hoy no están tantos Esos pedos Yo admiro a Pedro La gente habla mucho De Pablo Pero yo admiro a Pedro Hoy necesitamos Pedro En la iglesia Porque sea como sea Él siempre está ahí Peleaba Decía Era lo conto Y flojo Como se quiera Pero siempre estaba ahí Vino la transfiguración Y ahí estaba Pedro Vamos a hacer una reclamada Rapidito Aquí hacemos Una tienda de campaña Rapidito Ponemos tres láminas Decía Y aquí nos quedamos Y pasamos la noche Siempre estaba Si eres tú Manda que yo vaya ¿Verdad? 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 Que Jesús sabía Que yo iba a negar Jesús sabe Que usted va A repitar Jesús sabe Que usted le va a dar Ganas de huir a la iglesia Jesús sabe Que usted le va a dar Ganas de resentirse Con el pastor O conmigo Porque estoy diciendo Algo aquí Jesús sabe todo Antes que se esté arreglando Lo sabe Pero lo que Él quiere saber Es la disposición De su corazón Que cuando usted Y yo fallando Le decimos Señor fallé Aquí estoy Perdóname Líbrame Eso es el corazón De David David falló Sí Pero ¿saben por qué Dios lo miraba Con un corazón Como el de Él? Porque David falló Y cuando Entendió Que haya fallado Él se humilló Hoy necesitamos Humillarte Bajo la mano Poderosa de Dios Hoy necesitamos Resistirnos a la tentación Resistirnos a el diablo Y el diablo Oirá Las sombras Porque la unción De Cristo Rompe los lluvos Aleluya Y aquí está este hombre Y Jesús le dice Quiero Levántate Recoge tu lecho Y anda Nosotros tenemos dichos conocidos Venimos a beberse Con un saco de pecados Y ahí vamos Y vamos Y ya Y nos descargamos Y después nos vemos Y nos devolvemos Por el saquito Usted se mira Como un pecador Y esto es lo que El diablo quiere acusarlo Pero le tengo Un secreto divino Usted no es ningún pecador Usted es un gran amigo Por la sangre Del fordero de Dios Usted es un gran amigo Y el hijo de Dios Pecador es el que Practica el pecado No el que comete el pecado Y con esto No le estoy diciendo Que usted puede hacer Lo que va de la gana No Le estoy diciendo Que usted tiene que Someterse a Dios Resistir al divino Pero usted no puede Estar peleando Como un diablo Que está derrotado Cuando hay un Dios Todo poderoso Maravilloso Y victorioso Pues este hombre Jesús lo levanta Y este hombre se va Y está tan feliz Y después querían Matar a Jesús Por ese vengano Querrá matarlo a usted Porque Dios no usa Porque Dios no está Lo que le dice Se levantan envidias Contra a usted Gloria a Dios Uno de los escritores Los famosos que hay Que estudió En el libro Quimote de la Mancha Dijo En uno de sus escritos Cuando los perros Están nadando Es porque vamos Por buen camino Amén 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 ¿Ya? Y también dijo Las aves Pueden volar Sobre tu cabeza Pero nunca dejes De que hagan nido En ella Bíblicamente Lo que le quiero decir Es esto Cuando ve un pensamiento A su vida Negativa Cuando ve un pensamiento De ruina De miseria De pobreza Y no le estoy hablando De la prosperidad falsa Yo no creo en eso Yo creo en la prosperidad Que viene a raíz De ser obediente A Dios Usted me pregunta ¿Se viene dinero? Y yo le digo No Pero tengo un padre Que todo lo apruebe Y me sube Me bajo Y me sube Y no hago De la vida jamás Cuarenta años Viajando ¿Cómo hago? Yo no sé Y siempre Y siempre Y siempre Listo Y Dios Me mantiene Sin cuerpo O apu Átame No se va a tirar Y si no va a tirar También No, no se crea No se crea Para los que están Ayendo Yo soy fruto Por ti Estamos vacilando No tengo Acerse Yo no creo En ser En un pastor Con un limón Amén Amén Pero no se desesperen Hay mujeres Que yo les digo Ay, tú Y yo me pongo Para que usted Quiera mi esposo Para que Para que Para que No pidan esposos Esposos puede ser cualquiera Pídale un sacerdote A Dios Pídale un sacerdote A Dios Porque un sacerdote Sabe bajar La presencia De Dios Amén Después Después Un día Si venimos Otra vez Si nos dan Oportunidad Podemos Compartir Los cintas Amén Amén Métase en YouTube Métase en Facebook Y ahí va a aprender Algunas cosas Yo estoy alegres Y ahí no sé por qué Será porque Ustedes Se venimos Y ahí va a aprender 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 Lo que tiene que pasar En esta nación Que ha perdido El horizonte Algo tiene que pasar En este lugar ¿Qué es lo menos? Amén Ahí estaba Y ahí encuentran El hombre Y dicen ¿Qué fuerte Que eso es? Y dicen A mí no me importa Quien lo hizo Yo estaba paralítico Vino alguien Que me sanó Y me perdonó De los pecados Allá ustedes Con su religiosidad Allá ustedes Con su acusación Pero yo Voy a agradecer El milagro que yo tengo Si alguien te pregunta ¿Quién lo hizo? Diga Fue Jesucristo No me avergüences De Jesucristo Jamás y nunca Porque Él es poder En el Evangelio Y Pablo Tiene un sentido De poder Y es decir No me avergüenzo Del Evangelio Usted comience A caminar Tignamente Usted comience A caminar Como hijo Y como hija De Dios Y que lo que usted Dice Que sea la planta De sus pies Que está subiendo A la tierra Ya Hay mucha mujería Cristiana por ahí Y mucha gente Haciendo muchas cosas Que aparentemente Son espirituales Pero no El único Que apareció Para destruir Las obras del diablo Se llama Jesucristo Él es el único Que nos puede Librar Póngase de pie Por favor Gloria a Dios Y yo quiero Hacer algo Que siempre hago Yo quiero abrir El altar Para que usted Venga conmigo Ahí Y abajito Y le diga Señor Ayúdanos Yo soy el primero Que necesito Ayúdanos De Dios Pablo dijo Pablo dijo Habiendo sido Yo plasteo A injuriador De la palabra Marjuy amado Que se Dios Por día ¿Cuántos quisieran Venir conmigo Aquí y decirle Señor A sal de mi vida Yo quiero Señor Hoy Un toque De tu Espíritu Santo ¿Cuántos quisieran Eso? Solo dos Tres Aquí en campo Hay espacio Yo no sé Si estoy Compiéndonos Por tu Pueblos No sé Pero Quiero Hacer Lo que Dios Me dice Vamos a Víctor Vamos a pagar El piscito Gloria a Dios Gracias